¿Quieres saber lo que te deparan los astros en el dinero, en el amor y en tu trabajo? Solamente envía misadas seguido de tu signo al 2111 y recibe todos los días mis recomendaciones astrológicas. Además tendrás de regalo la imagen de tu piedra y de tu elemento para que visualices con ellos el triunfo, el éxito y la abundancia en tu vida.